Hola chicos, estoy en mi canal de hoy, voy a probar esto que me he comprado, vale 7 euros, nada más el precio y la baja, esto es así, vamos a ver, no sé si voy a comprar. No sé para qué sirve esto, creo que esto es para meter, no lo pusiera para meter, esto es para hacer así, y, espera. No está nada mal, esto está normal, esto para eso debe, mira, aquí es para poner, ya le he puesto las pilas, esto es para bajar el volumen, esto es para bajar el volumen a cero, y, y, lo voy a dejar así, y esto es para apagar y encender, esto es para cambiar de videojuegos, Ahora vamos a probar este. Listo, ahora vamos a probar. Ahora vamos por otro juego, este es así, ah no, este es de memoria, que mirad, tal vez de, mira, debemos de pasar aquí, no, 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 y te salió aquí, pero sí, y ya pasó por detrás. Esto es muy fácil, pero cada vez va subiendo el nivel. Mira, ya, ahora cambiamos de juego, cambiamos de juego, que es este, este es para apretar todos los botones sin equivocarse. Otro juego, este es para dos jugadores, y ahora le toca al otro. Estos, este es, este es multijugador, es de multijugador, si lo quieres apagar, pues, los apagas aquí, estás así, y, y esto, cuando lo haces así, pues va a salir. Cuando te salen estos puntos, aplastas, y ya no hay, ¿no?, pues, aplastas por detrás, y te va a salir más. Aplastar los ojos, aplastas por detrás, así que voy a jugar a ver mi récord. Aplastas por detrás, y así que voy a jugar a ver mi récord, él es permanente. y 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